Si Díaz para algunos ya sonaba broma, ahora imagínese a 14. Sí, aunque no lo crea, 14 son los periodistas que suspiran por la gubernatura. Los tricolores lo festejan, pues en su cuenta de Twitter la diputada Georgina Trujillo escribió Me dicen que ya somos 14. Y con el tuit difundió la siguiente imagen. Se trata de Brigida Hernández, una mujer que acude regularmente al Congreso a echar porras a los diputados del PRI, ya que en algún bromista del ciberespacio empezó a candidatear simplemente para burlarse. Ella, sin embargo, lo ha tomado muy en serio. No es la única, pues en días pasados el aspirante Evaristo Hernández Cruz, en plan de sorna, también anotó al marimista Chico Chelín, otro ha sido visitante al Congreso local. Ya como está la onda política, saben que yo soy hueso colorado del PRI, por eso dicen eso, pero no, yo no sé ni puedo tener ese cargo, soy muy cómico para llegar a hacer eso. Se imagina usted, gobernador, tendría yo secretaria a usted y al señor lo tendría yo de director de televisión tabasqueña y bueno, diría yo, abriga la mentira yo como directora de Educación Pública, ¿no? Porque siempre anda mentando, madre. Lo cierto es que a decir de analistas con este tipo de bromas o comentarios, los mismos aspirantes PRIistas le han restado seriedad a su propio proceso. Incluimos a otros personajes más que pudieran inscribirse porque el proceso todavía inclusive no se abre, ¿verdad? Entonces que pudieran inscribirse y que en un momento dado pudieran participar quién sabe con qué fines. Pero el hecho mismo de la multiplicidad de aspirantes o de pretendientes a la candidatura, en el caso del PRI, por supuesto que le quita seriedad a un proceso. Pero el dirigente del tricolor Miguel Alberto Romero dice que todo es parte del folclor tabasqueño. Para nosotros es algo muy serio y lo vamos a tomar o lo hemos venido tomando con la responsabilidad que esto requiere. Con mucha apertura, con mucha seriedad y particularmente pensando que en el proyecto final que estamos buscando en el partido se llama Tabasco y se llama México. Como era de esperarse, este tipo de bromas han generado reacciones diversas en las redes sociales. Algunos critican que quienes aspiran al gobierno sean precisamente los que rebajen el nivel de la contienda política. No, no me molesta. Al contrario, eso me da, de que, pues, soy bastante, como Benito Juárez, ¿no? Pero él sí estudió, ¿verdad? Pero es uno muy popular, muy comunicado con todas las gentes. Y he tratado así, gestiones muy humildemente, apoyando a las gentes que vayan por sus tejas y esas cosas. Pero particularmente acá, no, 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 no tengo ninguna, ninguna, pues, no, 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 no lo entiendo yo tampoco. La pregunta es si los otros 12 que aspiran tendrán idea de cómo gobernar. Es pregunta. Armando Cortés, Azteca Noticias.